Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampied. Llevo la palabra ahora al comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República. Esta semana se celebraron los 17 años de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, quien se declaró aliviada de llegar a esa edad, porque ya es demasiado vieja para el comandante Daniel Ortega. Y porque el pueblo cubano no ha sufrido lo suficiente, Daniel Ortega les dejó oír el mismo discurso que le receta todas las semanas a los nicaragüenses, con algunas pequeñas variantes. Le pregunto un día a Roosevelt, bueno, ¿y por qué usted le da tanto cariño, tanta amistad a un criminal como somos, a un tirado como somos? Y la respuesta de Roosevelt fue, ¿por qué es un hijo de...? Lo dijo hace cosas para... Es un hijo de puta. Pero es nuestro hijo de puta. Vaya, parece que sí le está haciendo caso a la compañera Rosario. ¿Qué era un Saraman Bish? ¿Cómo dijo eso? ¿Ah? ¿Cómo dijo? Ah, un hijo de puta. ¿Ah? Un hijo de puta lo dijo en México. Es un hijo de puta. ¿Saben? Después de 17 años del ALBA, creo que ya es la hora de actualizar ese logo. Uno creería que toda América Latina está matriculada. Tratemos de dejar solo a los países que actualmente pertenecen al ALBA. A ver qué pasa. Y si mejor se quedan sin logo, pueden decir que pasó a otro plano de vida. Y el ALBA no tarda en alcanzarlo. Claro que se perde. Claro que se perde. Quizás sea el olor a pólvora en el aire. Pero no hay nada como la Navidad para activar al CINAPRED. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres invitó al pueblo nicaragüense a participar del cuarto ejercicio nacional de preparación para proteger la vida ante situaciones multiamenaza el próximo 20 de diciembre, en el que se estima la colocación de 5.000 escenarios a nivel nacional y la participación de medio millón de nicaragüenses. Clase de trabalenguas. Lo que el comunicador oficialista quiere decir es que el CINAPRED ejecutará un simulacro para prepararse ante cualquier eventualidad desastrosa. Es muy importante que estemos preparados ante cualquier evento. Majé, ese simulacro viene cuatro años muy tarde. Desde abril del 2018 enfrentamos un escenario de desastre nacional. Puede ser que los sandinistas no sientan el ácido todavía, pero créanme, una dictadura no le conviene a nadie. Y si no me creen, pregúntenle a Leonardo Torres. La Asamblea Nacional canceló este lunes las personalidades jurídicas a tres ONGs. Dos de ellas dirigidas por el empresario Leonardo Torres, aliado del Frente Sandinista. Las organizaciones ilegalizadas son la Universidad Hispanoamericana WISPAM y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Conimipime. Nadie sabe exactamente por qué pasó eso, pero sí sabemos quiénes pagarán los platos rotos. La sede en Rivas de la Universidad Hispanoamericana WISPAM entregó 72 títulos universitarios y cartas de egresados con fecha del 10 de diciembre a estudiantes de esta alma mater. Según la WISPAM, casi 4.000 estudiantes están matriculados en sus diferentes carreras. La mayor parte de ellos enfrentan incertidumbre sobre la validez de sus estudios. Olvídense de la caída en desgracia de un aliado de Daniel Ortega. Aquí lo importante es el destino de esos estudiantes. Pero claro, ¿qué va a saber el comandante del valor de un título universitario? Si lo suyo es la bachillería. Hermanos nicaragüenses. Daniel Ortega reapareció este jueves en la graduación de cadete de la policía. Parece que después de tantas ausencias, está queriendo recuperar el tiempo perdido. O tal vez es para matar el gato en puerta y evitar que le salgan más Leonardo Torres por ahí. El que entra a la policía sabe que no entra para enriquecerse. Igual el compañero que entra al ejército. Y de ahí, dijeron Francisco Díaz y Julio César Avilés. Que ese mandato de Cristo, ama al prójimo como a ti mismo. Dispuesto a dar la vida para defender la paz, la seguridad del prójimo. Yo no soy experto en la Biblia, pero les puedo asegurar que Cristo nunca participó ni se hizo de la vista gorda en el asesinato de más de 320 personas, a como hizo la Policía Nacional en el marco de la represión a las protestas de abril 2018. Pero siga, siga. Son los judas y los caenés que no tienen ningún amor a la patria, no tienen ningún amor a sus raíces, a su pueblo. Y que andan siempre buscando que los invasores retornen a Nicaragua. Ortega no lo dice exactamente, pero es claro que está sintiendo la presión internacional y por eso invoca el nombre de William Walker, para desprestigiar a los nicaragüenses que demandan justicia ante los desmanes de su dictadura. Estamos bajo el ejemplo, bajo la inspiración del cristianismo. Y cuando dice cristianismo, se refiere al de la Santa Inquisición. Y hablando de Inquisición. Compañeros, compañeras, Un día, una tarde, una noche, todos los días, todas las tardes, todas las noches, dedicados a fortalecer la paz. Es la hora del chingaste con la compañera Rosario. Porque sabemos, y lo decimos todos los días, Dios no bendice el mal. Por lo menos está clara que Dios no le cree sus embustes. Vamos al 24, la próxima semana, y nos sentimos contentos, bendecidos, cuando vemos a los niños con sus juguetes, cuando vemos los nacimientos, las expresiones de nuestras sagradas creencias. Perdió el hilo, ya no sabe qué más decir. Ustedes y yo sabemos que va improvisando sobre la marcha. Cuando vemos estos aires, cuando sentimos estos aires con aroma de nochebuena, aroma de nochevieja. Esos aromas de nochevieja vienen del comandante, compañera. Pero no se aflija. Eso mejora cambiando la dieta. Gracias, compañera. Para finalizar, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y la Cinemateca Nacional, firmó un memorándum de cooperación con el Grupo de Medios de China CMG, con el fin de establecer corresponsalías en Managua. Buenas noticias. Las nuevas relaciones diplomáticas de Nicaragua con China ya están dando frutos. Sabemos exactamente y perfectamente que los medios de comunicación tienen una importancia fundamental. Claro que es muy importante. Como por ejemplo, para darle trabajo a todos mis hermanos y armar un aparato de propaganda que pase cepillando tiempo completo a papá y mamá. Es un gran honor para mí. Porque esto significa que en el año que viene podría tener más oportunidades y tiempo quedarse en este país. Bienvenida y buena suerte a la colega China. En Nicaragua, el periodismo es una carrera impredecible. Podés terminar como diputado o como exiliado. Creo que es mejor ser exiliado. Exigimos la liberación inmediata de los más de 160 ciudadanos secuestrados por el régimen. Porque todavía estamos a tiempo de tener una Navidad sin presos políticos. Buenas noches.